¡Hola chicos! Hoy veremos como George y sus amigos van a la piscina y George molesta mucho. ¿Estáis listos chicos? ¡Vamos a verlo! ¡Niños! ¡Niños! ¡A despertarse niños! ¡Niños! ¡Es hora de levantarse! ¡Venga niños! ¡Que tenéis excursión! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hoy hay excursión George! ¡Genial! ¡Yuhuu! ¡Excursión Peppa! ¡Qué bien! ¡Tienes ganas de ir Peppa! ¡Pues claro George! ¡Tú no tienes ganas de ir a la excursión! ¡Pues claro Peppa! ¡Venga vamos! ¡Tenemos que lavarnos los dientes antes de ir! ¡Pues claro Peppa! ¡Ya está! ¿Estáis listos niños? ¡Ah! ¡Sí! ¡Estamos listos mamá Pig! ¡Más que listos! ¡Muy bien! ¡Pues venga! ¡Salid para coger el bus! ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga vamos George! ¡Tenemos que coger el bus! ¡Claro! ¡Si no lo perderéis! ¡Venga! ¡Portaros bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos portamos bien mamá Pig! ¡Adiós niños! ¡Adiós mamá Pig! ¡Hasta luego mamá Pig! ¡Yo cuidaré de George! ¡No te preocupes! ¡Eso espero Peppa! ¡Venga! ¡Tú eres la mayor sin responsable! ¡Pues claro! ¡Claro! ¡Venga! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Adiós Peppa! ¡Pasároslo bien! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ahí viene el bus George! ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Vamos a subir! ¡Vamos Peppa! ¡Vamos de excursión! ¡Qué emoción Peppa! ¡Vamos! ¡Ya estoy dentro! ¡Allá voy yo! ¡Venga niños! ¡Vamos a bajar del bus! ¿Sabéis a dónde ha sido la excursión? ¡Sorpresa! ¡Venimos a la piscina! ¿Qué os parece? ¡Genial! ¡Me encanta la piscina! ¡Muy bien niños! ¡Pues ya podéis ir! ¡Venga! ¡Yo os espero aquí! ¡Os vigilaré desde este banco! ¡Muy bien! ¡Vamos todos chicos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo seré la primera a tirarme en la piscina! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Seré yo Peppa! ¡A ver quién llega antes! ¡Pues a mí me da un poco de miedo la piscina chicos! ¡Ah! ¡Emily! ¡No seas miedosa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Yo seré la primera! ¡Yo seré la primera! ¡Allá voy Peppa! ¡Te he ganado! ¡Jeje! ¡Ahora voy yo! ¡Listo! ¡Venga George! ¡Te toca! ¡A ver si George no nos molesta! ¡Siempre se tiran bomba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Allá voy chicas! ¡Estáis preparadas! ¡Me voy a tirar! ¡Yujú! ¡Allá voy! ¡Jeje! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡George! ¡Lo siento si os he salpicado chicas! ¡No era mi intención! ¡Oh Emily! ¡Así que le tienes miedo al agua en la piscina! ¡Vaya! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Siempre le he tenido miedo! ¡Las piscinas son muy profundas para mí! ¡Vaya! ¡Pues nos quedaremos aquí juntitos los dos tomando el sol! ¡Oh sí! ¡Eso es mucho más divertido! ¡Jeje! ¡Niños! ¡Niños! ¡Hora de irse! ¡Allá vamos Madame Gazelle! ¡Allá vamos Madame Gazelle! ¿Os ha gustado la piscina? ¡A mí me ha gustado mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nosotros nos quedamos tomando el sol! ¡Sí! ¡A mí no me gusta el agua! ¡Vaya! ¡Pues la próxima vez te tiraremos a la piscina! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Pórtate bien! ¡Venga! ¡Volvamos! ¡Vuelta a la escuela! ¡Hola chicos! ¿Quién le tenía miedo al agua? ¿Emily o Peppa? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola chicos! ¡Hoy veremos cómo Peppa Pig compra un coche de lujo descapotable! ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡George! ¡George! ¡Tengo una cosa que enseñarte! ¡Te va a encantar! ¡Oh! ¿Una cosa Peppa? ¿Qué es? ¡Te voy a dar una pista! ¡Tiene cuatro ruedas! ¡Oh! Pues puede ser... ¡Un tractor! ¡No George! ¡Es algo todavía mejor! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿Es un coche Peppa? ¡Sí! ¡Has acertado! ¡Pero no un coche cualquiera! ¡Ven que te lo enseño! ¡Oh Peppa! ¡Es precioso! ¡Qué coche es! ¡Vaya! ¡Es un Lamborghini George! ¡Estoy súper contenta! ¡Oh vaya! ¡Parece muy caro Peppa! ¡Vas a tener que cuidarlo muy bien! ¡Ah sí George! ¡Desde luego! ¡Es muy caro y lo voy a cuidar estupendamente! ¡Venga! ¡Vamos de paseo! ¡Danny Dog nos está esperando en el supermercado! ¡Y le voy a enseñar mi coche! ¡Genial Peppa! ¡Ya casi estamos! ¡Ah mira! ¡Ahí está! ¡Hola Danny Dog! ¡Oh Peppa! ¿Y ese coche? ¿De dónde ha salido? ¡Vaya! ¡Es mío Danny Dog! ¡Oh de verdad Peppa! ¡Es precioso! ¿Y cómo lo has conseguido? ¡Danny Dog! ¡A mí no me deja conducirlo! ¡Claro George! ¡Porque es muy caro! ¡Sí! ¡Debe ser por eso Danny Dog! ¡Vaya! ¡Es precioso Peppa! ¡Lo sé Danny Dog! ¡Me ha costado mucho esfuerzo comprarlo! ¡Ay! ¡Pero es súper bonito! ¡Oh y tanto Peppa! ¡Me dejarías conducirlo a mí! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Tampoco lo he dejado a George! ¡Voy yo! ¡Chicos! 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 ¡Déjate yo el coche! ¡Vamos a comprar el supermercado! ¡Yo voy George! ¡Y yo y yo! ¡Esperadme! ¡Que teníamos que comprar Peppa! ¡Que teníamos que comprar Peppa! ¿De acuerdos? ¡Oh sí! ¡Desde luego! ¡Tenemos que comprar muchas cosas! ¡Vaya! ¡A ver! ¡Después vamos a quedar a cenar! ¡Así que compraremos unos perritos calientes! ¡Oh! ¡Vaya! ¡De acuerdo Peppa! ¡Sí! ¡Si os parece bien! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Aquí hay ketchup! ¡Vamos a cogerlo! ¡Oh sí! ¡Vamos a cogerlo! ¡Compraremos unos helados para después de cenar! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Aquí está el pan para los perritos! ¡Oh! ¡De acuerdo Danidor! ¡Cógelo y ponlo en la cesta! ¡Listo! ¡Ahora solo queda pagar! ¡Y después lo llevaremos en el coche! ¿No Peppa? ¿Cogemos todos? ¡Oh sí! ¡Claro! ¡Venga! ¡Voy a pagar! ¿Cuánto es señorita? ¡Ahí tiene! ¡Hasta luego! ¡Vamos chicos! ¡De vuelta a casa! ¡Ya estamos! ¿Os ha gustado el viaje en mi coche? ¡Oh sí! ¡Me ha encantado! ¿Estáis listos para cenar chicos? ¡Los perritos calientes ya están en la mesa! ¡Solo queda comerlos! ¡Oh sí! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Están riquísimos Peppa! ¡Pues venga chicos! ¡A cenar! ¡Espero que os gusten mucho! ¡Hola chicos! ¿Dónde esperaba Danny Dogg a Peppa y George? ¿En el supermercado? ¿O en el parque? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola chicos! Chase, te llamabas por si te gustaría ver mi nueva casa. ¡Claro, claro! Iré enseguida, Ryder. ¡Oh! ¡Genial! Podrías avisar también a Skye. ¿Qué te parece? ¡Muy bien! ¡La avisaré ahora mismo! ¡Hasta luego Ryder! ¡Adiós Chase! ¡Oh vaya! Tendré que prepararles algo de comer. Mmm... ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Uy! No sé qué tengo en la nevera. A ver... Voy a pensar. Les prepararé un desayuno con dulces, mermelada, algo de fruta como manzana y... ¡Un zumo! ¡Perfecto! ¡Hola Ryder! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Hola Ryder! ¿Esto es tu nueva casa? ¡Vaya! ¡Es enorme! ¡Oh! ¡Y nos has preparado comida! ¡Qué bueno Ryder! ¡Oh sí! ¡Claro! ¡Os la he preparado! ¡Comed! Ahora que habéis acabado, os voy a enseñar la parte de arriba. ¡Venid chicos! ¡Ahí ya vamos Ryder! Yo también voy ahora, esperadme. ¡Vaya! ¡Qué escaleras más bonitas! ¡Ah sí! ¡Listo! ¡Ya estamos arriba! ¿Os gusta chicos? ¡Oh sí! ¡A mí me encanta Ryder! ¡Esta es mi habitación! ¡Uy! ¡Me ha costado mucho pintarla de este color! ¡Venid por aquí! ¡Que aquí está el salón! ¡Ya voy! ¡Enseguida! ¿Qué os ha parecido chicos? ¡Estoy encantado! ¡La verdad me encanta vivir aquí! ¡Pues es preciosa Ryder! ¡No me extraña que te encante! ¡Sí Ryder! ¡Es muy bonita! ¡Oh chicos! ¡Parece que hace un poco de frío! ¡Voy a preparar un poco de leña en la hoguera! ¡Vereis! ¡La voy a colocar! ¡Es súper sencillo! ¡Se cogen los troncos de madera! ¡Y se echan al fuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya me he caído! ¡Oh no! ¡Se me está quemando el trasero! ¡Oh vaya! ¡Ay! ¡Que se apague el fuego por favor! ¡Ayudadme chicos! ¡Ayudadme! ¡Ay! ¡Pensaba que no se apagaba! ¡Vaya que susto! ¿Estás bien Ryder? ¡Te acompañaremos al médico! ¡Sí! ¡Vamos al médico enseguida! ¡Vale! ¡De acuerdo chicos! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarles? ¿Qué les ha pasado? ¡Hola señorita! ¡A mi amigo Ryder se le ha quemado el trasero! ¡Oh vaya Sky! ¡Ay que indiscreta! ¡Pero si es la verdad! ¡Se me ha quemado! ¡Oh vaya! ¡Qué situación! ¡Lo siento señorita! ¡Yo no quería quemarme! ¡Ya me lo imagino! ¡Venga! ¡Acompáñame por aquí! ¡Lo curaremos enseguida! ¡Solo hay que meter unas cremas! ¡De acuerdo señorita! ¡No me dolerá! ¿Verdad? ¡Soy muy piedoso! ¡Tengo que admitirlo! ¡Y más si se trata de mi trasero! ¡No se preocupe! ¡Acuéstese ahí! ¡Que no le dolerá nada! ¡A ver! ¡Hay que echar la crema! ¡Ya casi está! ¡Y listo! ¡Ya estás curado! ¡Chicas! ¡La doctora ya me ha curado! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Sí! ¡Ya está como nuevo! ¡Ya podéis iros chicos! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias señorita! ¿Y tiene que llevar algún tipo de cuidado? ¡Uy! ¡Sí! ¡Eso! ¡No vaya a ser que le duela! ¡Me ha dicho que solo tenga que poner una crema! ¡Vale! ¡Entonces podemos irnos Ryder! ¡Hasta luego señorita! ¡Muchas gracias! ¡Hola chicos! ¿Con qué se ha quemado Ryder? ¿Con la hoguera de la casa? ¿O con una barbacoa? Si sabéis la respuesta ¡Decidmelo en los comentarios! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes O si no queréis perderos ni un solo vídeo Solo tenéis que pinchar en el circulito del medio Para suscribiros a nuestro canal